¿Qué es el programa Médico de Cabecera? ¿Qué es el programa Médico de Cabecera? Pero pues ahora ya no quiero invertir, entonces como en la medicina la prevención siempre va a ser lo más barato, entonces este programa nos va a servir para que el auditorio también prevenga. Entonces ya vimos, lo más barato es el consumo de agua, tomar agua de dos litros y medio a tres litros de agua diariamente. Lo segundo es hidratar nuestra piel, utilizar crema. Ya vimos también cuáles son un poco mejores, está bien la economía en Oaxaca pues no está al cien o como queramos. Utilicen alguna crema, la que sea de su preferencia. Si pueden ir aumentando un poquito a una mejor, a una de una mejor marca, sería mucho mejor. Hablar de algo natural, la miel o alguna sustancia que pueda ayudar, porque desgraciadamente hay comunidades acá o gente que no tiene para adquirir una buena crema. Pero algún medio natural que se pueda utilizar para mantener de alguna manera la piel. Lo primero es la hidratación, hay mucha gente en los pueblos que utiliza la cera, puede ser la cera. La miel también, también nos puede servir la miel, la miel tiene muchas propiedades, muchas vitaminas, antioxidantes, actúa como un antibiótico natural, un cicatrizante, un reparador, un regenerador, por eso se utiliza en el tratamiento de úlceras, se utiliza la miel. Es fantástica la miel, sí lo pueden utilizar, pero pues lógicamente no te va a quedar la piel común. ¿El aguacate? El aguacate también es muy bueno, lo utilizan también por sus propiedades para el crecimiento del cabello. Sí lo pueden utilizar el aguacate, lo pueden utilizar el aceite de olivo también, o algún otro aceite que saquen en su región, el aceite de coco. Aunque es en poca cantidad porque es contraproducente, gente que utiliza el aceite de coco va a presentar en cara mucho acné. Entonces es utilizar el aluminio. En el mercado ahorita ya hay cremas que sí las puedes comprar, a no ponerte nada, ponerte alguna crema, pero es para hidratar la piel. El agua, la hidratación. Si vamos más arriba, pues ya vimos que es el filtro solar, ¿no? Las cremas son buenas también para el cuidado de la piel cuando dicen que contienen colágeno, sustancias que te van a proteger. ¿Por qué? Porque sí vamos a evitar ese envejecimiento. ¿Cuándo nos vamos a cuidar? Te digo, desde que nacemos. La piel es un órgano muy importante que desde que nacemos hay que estar hidratando, tomar la agua, limpiarla. Es muy importante el baño. En el baño, si lo hacemos diario, para el cabello se dice que nos debemos de bañar cada tercer día, pero estamos mal acostumbrados o no sé, bien acostumbrados a bañarnos diario. A lo mejor se recomienda bañarnos el cuerpo y la cabeza cada tercer día. ¿Por qué? Porque la raíz también del cabello, el líquido, se llega a podrir y empezamos a perder el cabello. ¿Y cómo es el cuidado también de la piel? Se debe utilizar algún jabón que sea líquido, porque todos los jabones en su mayoría, aunque les digan que es de tres cuartos de crema, de humectante, de leche, de lo que sea, utilizan un producto que es la sosa para hacerlos duros y la sosa también es un irritante para el cuerpo. Entonces, utilizan algún jabón que sea líquido. Los estropajos y eso están contraindicados, los dermatólogos no los quieren. Se indica el proteger la piel o tallarse con alguna toallita, movimientos muy suaves. ¿Por qué? Porque investigaciones que han hecho ven que también dentro de la piel, las bacterias que están afuera nos sirven como sensores también para el medio ambiente. Y si nosotros nos tallamos la piel, pues nos las vamos a llevar. Con ese estudio que hicieron, es un doctor que sacó el premio Nobel en bioquímica, vio que esas bacterias nos van a proteger y él indica el baño que sea en la noche, para que tú durante todo el día esas bacterias también te protejan, tanto de enfermedades o sean tus transmisores para indicar que algo está pasando en tu cuerpo. Y cambiarla entonces porque la mayoría antes de ir a trabajar nos bañamos por la mañana. En la mañana, ¿no? Pero dice, pero pues en la mañana ya te llevaste todo, en el día estamos protegidos. A veces es difícil cambiar los hábitos, ¿no? Y pues este, pero pues hay que hacerlo. Entonces ya vimos en la hidratación, la alimentación también ya lo vimos, hay que incrementar la ingesta de antioxidantes, las frutas de mayor brillo, las verduras igual, de mayor brillo, consumir las frutas, verduras que sean orgánicos, hay que ayudar también a los productores de la región, ¿no? A las gentes que vienen de la sierra, porque son productos buenos. Sí, a veces son más caros, porque les cuesta más trabajo cuidarlos sin algún químico. Cuando ya nos presentamos nosotros datos de envejecimiento, que empezamos a ver las arrugas, la caída del párpado, la distorsión del maxilar por la pérdida del hueso, todo eso, podemos ayudarlos ya con otros tipos de tratamientos, ahí es donde entra ya la medicina estética. Sí, si mi pómulo se está cayendo, a lo mejor necesito un ácido hialurónico. El botox, que es la aplicación de toxina botulínica, el botox es el nombre comercial, ¿para qué? Para quitar algunas líneas de expresión, el hidratarlas, utilizar ácido hialurónico, colágeno, elastina, este... Todo lo que ya de un momento dado ayude a estirar, a reparar, lo que por el mismo tiempo y todo lo que podemos haber descuidado, pues ya generó tu teléfono, amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Para que toda la gente de ahí en casita y para los que llamen, porque recordamos que le está brindando tres valoraciones de primera vez para las personas que nos vuelvan a llamar, ¿dónde te podemos encontrar, amigo? Bueno, efectivamente, como dices tú, para el público que nos está escuchando, ya la damita que nos llamó ahorita, pues ya tiene ahí su consulta, ahorita que terminamos el programa, que se comunique con nosotros, mi teléfono es el 951-169-7121. El consultorio está ubicado en la calle de Emilio Carranza, número 400, hay un edificio ahí, es con agua, estamos enfrente, es una clínica de diabetes en la parte de arriba, ahí me dedico, aparte de medicina general, a la medicina estética, al tratamiento de las várices, manejo también la terapia neural, el tratamiento de heridas, de pediabéticos, son varias las cosas que les ofrezco a los pacientes. Entonces, la invitación está abierta, tres personas que se comuniquen, pues van a hacer las valoraciones totalmente gratis para esos tres pacientes. Si tienen dudas alguna de ustedes con algún lunar, le hacemos la valoración. Si me dicen ustedes, yo quiero algún tratamiento, igual a lo mejor hacerles un 20% a las personas que vieron el programa, por medio del programa, se informaron y acudieron en su tratamiento, un 20%. ¿A qué te parece? Unas 10 personas, ¿no? Para que también la gente se vaya interesando en esto. Y a lo mejor la prisión sería hablar un poquito más para ya hablar de la piel, cuidados, de los antioxidantes, de los fitos solares, del ejercicio, para ver también una parte, qué ejercicio es el que me recomiendan más para que yo cuide mi piel. No es el mismo un ejercicio aeróbico como un ejercicio anaeróbico. Y decirles el por qué. Sí, ahorita la academia de traumatología también como que ya el ejercicio, el correr, como que ya lo está prohibiendo un poquito porque ven que hay lesiones de meniscos a futuro. Entonces, ahorita yo les puedo adelantar que el mejor ejercicio es la caminata, tanto para cuidar piel, los demás órganos y como el sistema circulatorio. Y ahorita, juntando todos los factores que comentabas, el estrés, la gente está... En el programa pasado vino un entrenador certificado precisamente para hablar de esa parte en donde el estrés y el trabajo nos lleva a estar sentado mucho tiempo y si le generamos una carga mayor en el ejercicio, como decías, como correr, pues es lógico que va a generar una lesión. Si corremos a mediodía, en donde los rayos del sol están a su máxima potencia, pues nos va a generar también un daño, ¿no? Creo que hoy, por los resultados en cuanto a la diabetes, en cuanto al número de enfermedades que hay y el cáncer, pues está llevando a que se investigue más y que de alguna manera ya se armonice, se controle todo lo que podemos hacer en beneficio de lo que nos está perjudicando al día, ¿no? Sí, para cerrar esto, te digo, porque ya el tiempo es corto también, para mantener nuestro organismo dice que debemos de utilizar tres cosas, ¿no? Sí, mente, cuerpo y espíritu. El cuerpo, ¿cómo lo vamos a cuidar? Pues con la alimentación, ¿no? Con el ejercicio, ¿sí? Ese es el cuerpo. La mente, pues leyendo, ¿no? Hay que leer también para informarse qué vamos a comer. Pacientes, como tú le decías, hipertensos diabéticos no pueden comer todo, ¿sí? Y si lo pueden comer, ¿en qué cantidades? Y espiritualmente, ¿por qué? Porque también ahí vamos a trabajar otra parte emocional, lo que te decía yo, ¿por qué se muere más pronto la gente de las ciudades que los del campo? Pues el estrés también. Entonces, mente, cuerpo y espíritu para tener una buena salud. Así es, es el objetivo de este programa. Hemos tenido, hablando del espíritu, enviamos un saludo a nuestro amigo Héctor Gamboa, que ha estado también acá con nosotros, trabajar esa parte de la situación emocional, que también una persona con una enfermedad como la diabetes, pues tiene una situación emocional muy drástica. Si hablamos de una cuestión en la piel de una lesión que puede ser maligna, pues también la situación psicológica de la persona va a afectarse. Son múltiples factores que todos ahora sí que convergen a nosotros como persona y nos va a llevar a envejecer o a tener una, estamos celebrando a los muertos en estos días. El hecho de un cáncer puede aparecer en etapa temprana en cuanto a la edad y también nos va a generar un deceso a una edad en donde no vamos a poder disfrutar lo padre, lo agradable que es estar sano y estar vivo. Más hoy que hay muchas fiestas, mucha celebración, en un estado de enfermedad, pues todo esto no se goza. Cuidar la alimentación, ingesta de alcohol, todo eso. Y decirte también que la medicina ahorita ya no nada más es que vas tú al doctor porque te dan la cabeza y te dan tu paracetamol, ¿no? O sea, ya no tienes que ver por qué, si es algo orgánico o es algo emocional, ¿sí? Y trabajarlo, ya la medicina ahorita es integral. O sea, tienes que trabajar en conjunto esas tres cosas, ¿sí? Y derivarlos, como dices, hablando aquí del maestro Héctor Gamboa, ¿no? O sea, hay algo por ahí, hay que tratarlo, porque a lo mejor eso te está generando enfermedades, ¿no? Entonces, es un conjunto, ya la medicina ya no es sola, ya es un conjunto de varias ramas o utilizar varias herramientas para que logramos obtener un buen estado físico, un bienestar. Y prevención, que es lo básico. Amigo, te agradezco el que hayas estado aquí con nosotros en el programa. Médico de Cabecera, el objetivo es brindarle la información a nuestro público, a la gente y que prevenga. Vienen especialistas de todas las áreas, siempre se los he dicho, el objetivo tal vez es que tengan menos trabajo ellos en el sentido de su especialidad, porque de esa forma vamos a estar más sanos sin llegar a requerir tanto. Pues a mí lo agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, ahí en casita o donde nos sigan. Muchas gracias, el programa Médico de Cabecera, siempre buscando tener la mejor información y el mejor especialista para ustedes. Recuerden, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos y hasta pronto. Médico de Cabecera